es un gusto para mí recibir a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición bienvenidos dejen por favor sus comentarios y también para aquellos que nos ven a través de industry tren en español pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y todos los que me acompañan hoy en la transmisión en vivo pues dejen por favor sus saludos para nuestro entrevistado sus preguntas les quiero presentar Antonio López Quiroga él es el director del departamento jurídico de grupo Eulen México y bueno quiero platicarles brevemente es una compañía con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios especializados en el mercado mexicano para empresas que requieren personal que realice actividades ajenas a las de su línea de negocio para explicarnos un poco más de qué es lo que hace grupo Eulen te recibo con muchísimo gusto Antonio López te saluda Miguel Payares buenas tardes ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Mucho gusto igualmente gracias por darnos de tu tiempo Antonio nos podrías explicar quién es grupo Eulen, qué hacen ustedes, cuál es su core business, un poquito de su contexto claro que sí Miguel, bueno grupo Eulen, una empresa multinacional creada hace más de 50 años en España dedicada precisamente a la externalización de servicios a terceros, tenemos más de 23 años en el mercado mexicano precisamente en la industria de los servicios especializados y bueno precisamente apoyamos a las empresas en toda la externalización de aquellos servicios que requieran, ¿no? Hoy en día muy muy en boja con la reforma en materia de subcontratación laboral, somos justamente el foco de esta reforma por los servicios que ofrecemos al mercado pues es que hay todo un tema detrás hasta podría yo decir si me permites un estigma sobre el tema de la subcontratación, yo te preguntaría ¿cuál es la visión de ustedes en este tema? Porque pues dependiendo muchas veces de la perspectiva de donde se vea es el ángulo con el que se ve la subcontratación, ¿ustedes cómo la ven? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Nos podrías compartir un poco? Mira, realmente el tema de la reforma en materia regular, la subcontratación de servicios especializados, vamos, si bien es una reforma que a nosotros nos impacta en cuanto al ámbito administrativo de la empresa y del qué hacer en cuanto a cumplimiento de obligaciones y la forma de cumplir las mismas, pues es una reforma que nos viene bien en el sentido que nos encuadra en una figura jurídica. Anteriormente estábamos oscilando en la prestación de servicios, ¿no? Y no estábamos encasillados en una figura en concreto. Hoy en día ya lo estamos, estamos siendo regulados por una ley en específico, lo cual, bueno, nos impacta de manera positiva en el sentido de que, si me permiten la expresión, nos quita mucha competencia desleal que había en el mercado en el rubro de servicios especializados o de los servicios que nosotros ofrecemos, sobre todo por el cumplimiento que hay que hacer en materia de impuestos, en materia de seguridad social y asegurar la calidad de vida de nuestros colaboradores, ¿no? Perfecto. Me gustaría, Antonio, si me permites, bueno, quisiera agradecer a las personas que mandan saludos a nuestro invitado. Gracias, Josefina, Marta, Claudia, Ana Yadira. Pueden tener cualquier pregunta y nosotros la hacemos a nuestro entrevistado. Yo quisiera preguntarte, Antonio, las personas, las empresas que se acercan a Grupo Eulen, ¿qué tipo de servicios pueden encontrar? Si me pudieras explicar cuántas y cuáles líneas de negocio o cuáles tipos de servicios tiene su portafolio, eso en primera parte también, van dirigidos más a empresas grandes, medianas, pequeñas o al público en general. Un poco de esto si me puedes explicar. Claro que sí, Miguel. Mira, el mercado al que vamos es un mercado global, ¿no? Sin importar el tamaño de la empresa, hoy en día tenemos clientes a los cuales tenemos asignados 800 empleados, ¿no? Y tenemos clientes a quienes tenemos uno o dos empleados. Entonces, el tamaño del cliente no afecta. El tema aquí es brindar un servicio de calidad con base en las necesidades de dichos clientes. ¿Qué servicios ofrecemos? En Eulen tenemos una línea de negocio bastante amplia. Somos muy conocidos en México por los servicios de seguridad privada, que representan el 50% de nuestra facturación en el país. La otra parte está compuesta por servicios de limpieza de inmuebles, servicios de mantenimiento, servicios de apoyo a los negocios, nosotros los llamamos servicios auxiliares, que puede ser apoyo en la mensajería interna y externa, servicios de recepción, servicios médicos, servicios de salud, este, en fin, una gama de servicios bastante amplia, que ahora evidentemente con la reforma delimitamos, ¿no? Por lo que podemos registrar y sobre todo por los servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes de acuerdo al objeto social y al core business de los mismos clientes. Excelente, excelente. Creo que voy comprendiendo y me vas dando un panorama general de lo que son ustedes. Yo te preguntaría, ¿qué beneficios en cuanto a ahorros, qué nivel o qué rangos de ahorros puede tener una empresa al acercarse con ustedes, al tercerizar estas entregas, al tercerizar algunas actividades dentro de su compañía? ¿Qué ahorros o qué indicadores ahí pueden tener en beneficio los clientes? Número uno, también te me gustaría preguntarte, ¿cuál es la calidad laboral que hay en Grupo Eulen? Porque muchas veces este tema de tercerización afecta la calidad laboral. ¿Ustedes qué hacen en ese tema para mantenerse a la vanguardia en cuidar a los trabajadores? Y también, no sé si tuviera las cifras de cuántas personas tienen ustedes colocadas con este tema de tercerización en las empresas. ¿En cuántas empresas o cuántos clientes tienen? Vale. Bueno, en primer término, vamos de atrás para adelante. El 2020, que es la cifra más exacta que tengo al día de hoy, cerramos con 8,186 empleados, colocados en más de 350 clientes, ¿vale? Con una facturación anual superior a los mil millones de pesos. Entonces, esa es la cifra que tenemos para 2020. ¿Qué calidad tenemos con nuestros colaboradores? Bueno, somos una empresa comprometida al 100% con la sociedad y cuando me refiero a la sociedad me refiero a los clientes, al gobierno y a los trabajadores. Somos una empresa que tiene un contrato de trabajo firmado con cada uno de los trabajadores que proporciona todas las prestaciones que la ley nos exige al respecto, en algunos casos superiores a las que la ley nos pide. Todos los trabajadores están inscritos en el Seguro Social, vamos al corriente en nuestros pagos de contribuciones de seguridad social, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, etcétera, ¿vale? Entonces, y eso va relacionado con la primer cuestión, de qué beneficio tiene una empresa al contratarnos. Bueno, evidentemente es quitarse la carga de tener que gestionar un servicio que es completamente ajeno a su core business, ¿no? Si yo me dedico a hacer botellas, bueno, pues quitarme de encima el, la limpieza de mi planta o la seguridad o el mantenimiento de la planta en sí, no nada que tenga que ver con mi objeto social. Evidentemente, con todo lo que implica la carga social de las personas asignadas al servicio en concreto, ¿no? Entonces, no solamente es un ahorro en cuanto a en cuanto a pesos centavos en este en este sentido, si se me permite la expresión, sino que también es una forma de cubrirse como como clientes con una empresa como Eblen, al tener la seguridad de que es una empresa solvente y que y que cubre todas estas obligaciones de ley ante las diferentes autoridades. Excelente, eso nos deja, me deja como periodista tranquilo porque como empresas ustedes tienen un impacto directo en las personas y qué bueno que este tema del IMSS, del Seguro Social, del Infonavit, se cuide, me da gusto Antonio, que Grupo Eblen esté tomando pues este tema y lo tome en serio. Ahora dos mil veintiuno, bueno, te preguntaba también indicadores, rangos en los que se ven beneficiadas una empresa cuando los contrata, tal vez en términos de ahorro, tal vez en términos de eficiencia o productividad, no sé qué indicadores pudieran tener ahí y se nos tenemos todavía algunos minutitos, tres, cuatro minutitos, aprovecho para preguntarte qué viene para Grupo Eblen en dos mil veintiuno, qué expectativas tienen en cuanto a crecimiento de empleados, los indicadores que me decías, clientes, empresas y yo añadiría qué zonas del país tendrán mayor fuerza para ustedes en dos mil veintiuno y también preparará nuevos servicios, nueva oferta para sus clientes. Mira, en cuanto a proyección, al día de hoy las cifras que yo que yo pedí, que en este momento no tengo aquí, aquí en frente de mí, pero en cuanto a número de empleados, en cuanto a facturación, vamos similar a dos mil veinte, vale, tenemos una proyección de crecimiento por el tema de la reforma, precisamente, ¿no? Ahora que ya tengamos nuestro registro, nuestros folios ante la Secretaría del Trabajo, evidentemente esperamos un crecimiento dado a que muchas empresas no van a poder continuar con los servicios que ofrecían, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a que nos llamen a la puerta, vamos a tocar puertas también para para poder crecer el negocio en ese sentido, ¿no? ¿En qué zonas del país? Mira, somos una empresa que tiene presencia a nivel nacional, tenemos presencia desde Tijuana hasta Cancún, ¿vale? Tenemos una oficina corporativa en la Ciudad de México, tenemos cinco oficinas regionales y tenemos treinta y dos oficinas operativas a lo largo de la República. Entonces, vamos, el nivel de crecimiento es a nivel nacional, esperando que, esperando que esto así sea. Excelente, Antonio López, director del Departamento Jurídico del Grupo Eulen, pues me quedo como periodista con una percepción de que la empresa es una empresa multinacional, una empresa grande, que gracias por toda esta explicación tan clara en donde ustedes están presentes, tanto en tema de seguridad privada, limpieza, apoyo a los negocios. Fíjense, para cerrar esta entrevista, ocho mil ciento ochenta y seis empleados con entre ciento cincuenta empresas, ya me corregirás tú, Antonio, y más de mil millones de pesos en facturación. Pues una empresa grande que, por lo que veo, está en un momento de, en expectativa de todo lo que está pasando con la reforma, pero al final con fundamentales sólidos. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, te esperamos pronto en Ideas de Negocio y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias Miguel, gracias por el espacio. Un abrazo.